¡Ya está listo! El nuevo enfoque directrices pastorales 2020-2024 de la Iglesia Católica en Bolivia. Enviados por Jesucristo e iluminados por el Espíritu Santo. ¡Somos discípulos misioneros! Además del análisis de la realidad social y eclesial de nuestro país y la iluminación de la Palabra de Dios, encontrará seis prioridades pastorales. Anuncio del Kerisma Sinodalidad, Comunión Misión Liturgia Itinerarios formativos Promoción integral y cuidado de la creación Promoción integral y cuidado de la creación Animamos a todos los sectores del Pueblo de Dios a estudiarlo y ponerlo en práctica en sus planes pastorales, como testimonio de la Iglesia que camina y sirve en unidad. Ya pues, compita, comunicate con tu párroco y no pierdas más el tiempo. Tu iglesia te necesita para vivir en comunión. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina